Colino Loche, Ubi Saco, Juan Martín Coyi que es bandera argentina, bata negra con los colores de la República Argentina Volver a la senda del triunfo contra John Molina Junior Arranca la pelea, espera Argentina en la espalda de Lucas, conmovedora, tremenda derecha cruzada De las 32 victorias categóricas, 10 en el primer asalto, pero llegó Molina Subó Molina, sorprendió a Matisse con una derecha larga sobre el rostro y ahí Lucas contesta con la izquierda Se para el árbitro, tira con todo, primero abajo Matisse Ante los ataques atenta la mirada de la olla, ahí en la segunda fila de Ringo Es clave lo que marcaba, Ledo, en cuanto a que los dos probaron Avanza Lucas ahora, trata de meterse en la corta, ahí cruza bien la deuda de Molina Sobre el cuerpo de Matisse, otra vez la derecha de Molina que lo toca en la cinta Ahí va Molina, Lucas da vuelta Tercera vuelta, Lucas tendrá que tranquilizarse, ahí vete bien la izquierda Le pide que levante las manos el árbitro Una confianza todavía mayor en su contrincante, por eso estamos viendo el centro del ring También con el planteo de Molina Y con la pegada, más allá del recto Tendrá que tranquilizarse Matisse que está en la espalda del boxeador norteamericano 12 segundos de este tercer asalto Lo toca bien ahora Molina con la izquierda y con la derecha Categoría súper ligero Mito arriba Lucas, bien la izquierda ahora Pero es peligroso El tercer del boxeador norteamericano Increíble Bien la izquierda ahí, pero no llega a plena Otra vez a la izquierda por dentro Ahí se cruza con todos los dos Es una pelea peligrosa Más sin repetición Ahí se cruza con todo Matisse tira a fondo Molina también Ambos boxeadores Ahí tira arriba Matisse Molina de sangre sobre el ojo derecho de Matisse Matisse tiene 32 sobre 34 Otro avión Tirándole el camión encima Puede meter alguna derecha Algunas cuerdas Va Matisse encima Tira una derecha cruzada Mete bien la derecha En cross Trata de meter Lina después contestó con la misma mano Idéntico impacto Con el buen impacto de la Argentina Quisiera vacilar Muy buena profesión Ya está ahora en 7 asaltos Contra nada menos que un pegador como Matisse Lo mejor La izquierda cruzada Y ahí viste buena izquierda Lucas en cross Tira que suelte los brazos Que le suelte los brazos Estiró con todo abajo Tira que había volado el protector bucal De San Molina Otra buena combinación de Matisse ahora Tira con todo arriba Molina Durísimo el combate De haber caído dos veces Es difícil de hacer Bien Matisse ahí con la Durísimo el norteamericano Bien ahora la izquierda del norteamericano Es el momento Bramático 24 segundos Buena izquierda de Matisse Se va al piso Molina Tranquilidad Lucas Traba Cuidar Porque Molina demostró que tiene manos pesadísimas Otra izquierda No lo veo bien a Molina de piernas Otra izquierda Hacer una remontada Que sería fantástica para su carrera Trabado contra Es el momento En combate del argentino Buena derecha Y buena izquierda De lucha Es un regador La cabeza Bárbaro Matisse Lo tiene Ahí lo está midiendo Lucas Mete la derecha a fondo Y la izquierda ahora Y se juega con todo Molina Y una izquierda Dos boxeadores Que esta noche Han dado un espectáculo Tremendo Notable Bien Matisse Ahora con la combinación Y Molina que también saltó Bien La izquierda ahora De Lucas Y viene de una derrota durísima En lo psicológico Ante Dani García Tira arriba Lucas Andora con el 1-2 Buena combinación de Matisse Fantástico sobre las cuerdas No castiga el piso Molina Y dice el árbitro Demostrame algo Otra vez encima Matisse Tranquilo Lucas Que falta poco Sinceramente Deseo desde lo más profundo De mi corazón Que Lucas Esta noche Gana el piso Molina y se termina La gran victoria De Lucas Matisse Esta noche Dio vuelta un combate Con un corte Sí señor Y todos los que nos están mirando Ya todos los amigos Que hemos mencionado Estoy muy feliz